Música ¿Quieres a Lock? ¿Quién yo? El pase elite o diamantes Ya nos exhibiste Pues mi amigo acá te enseño mi página web www.somagamer.xyz Siiii Donde te enseño algunos trucos de como conseguir diamantes Muy fácilmente libre de baneos Ahora si viene lo chido Mi amigo y sobre todo con la mejor seguridad Así es de que somagamer.xyz Link en la descripción Que buen servicio A ver amigos si no dejas tu like En este momento te aparecerá el pelón De Free Fire en la noche A dejar tu like hermano Puta que ofertón Hola que tal amigos de Youtube nuevamente para acá les saluda Su amigo SomaGamer En un nuevo video y para que en esta ocasión mi amigo Somero Pues te vengo a platicar de algo Super espectacular Mi amigo escúchalo muy bien Bueno pues te vengo a platicar de dos cosas Tengo que platicar sobre lo que es el truco Para poder ganar la skin de Saitama O la skin por ahí de la pijama Sin pijama, sin pijama Dijo por ahí la Nati Natasha Y también Prácticamente Es una pequeña bromita mi amigo También tenemos por acá Te voy a platicar también sobre El bonus de diamantes Que me han estado diciendo algunos A ver SomaGamer Platícanos sobre El bonus doble de recarga El misterioso bonus O no se como le llamen ustedes De Pausto Así que todo esto lo vamos a guardar por acá Por eso te ruego que te quedes por acá Vean Miren Miren esos amarillos Puro amarela A ver todos A dejar por acá abajo Amarela Amarela Por los amarelas que tira SomaGamer Bueno mi amigo En este momento Pues vamos a mandarle un especial saludo A estos amigos Super épicos Que no más hubo un video Pues comentan A ver mi amigo Si quieres un saludo Déjamelo por acá abajo SomaGamer Salúdame en el próximo video Y de repente eres el afortunado ganador De conseguir un saludo En el próximo En the next video Ahora hasta gringo Salimos de por acá Mi amigo Así es Pues te vamos a platicar de esto Aparte de eso También te comento De que Traigo unos patrones por acá Te digo El día de hoy mi amigo A todos los influencers Les envió Garena Free Fire Un correo electrónico Ese que viste por ahí en pantalla Con el Bueno pues La información Puede que les van a regalar Que les regalaron Lo que es la skin de la pijama De Saitama También un emote Y una mochila Así que por acá Te voy a mostrar todo eso Pero antes mi amigo Te muestro a continuación Por acá Lo que son los patrones En la Scar Megalodon Que funcionaron Bueno pues estuve recabando Por ahí un poquito de información Para poder traértela por acá Si te das cuenta Estos patrones Me van a decir Si es que es diferente Ruleta Esto y lo otro Pero Tómalo como referencia Mi amigo Prácticamente yo veo Que casi siempre Estos patrones Como que siempre ganan Por lo cual yo te indico Deberías de probarlos Mira por acá Prácticamente Siempre se van por la esquina Superior derecha Eliminan los últimos dos En este caso Eliminaron el emote Y la mochilita esta Que está por acá Siempre Casi siempre Lo hacen Para ganarlo Con los primeros 50 diamantes Creo yo El primero de 9 Y luego el siguiente De 19 diamantes Así que más o menos Vas a poder Obtener lo que es La skin mayor Mira por acá Lo que son estos patrones Acá en este patrón Eliminaron los dos De abajo Las dos cajas de armas Solamente tómalo como referencia Tómalo como referencia En todo caso Yo te digo El truco más Bueno Mejorcito Pues el truco mejorcito Es que tu recargues De a poco en poco Y eso que significa Soma Gamer Pues significa De que si tu por ejemplo Vas a recargar 500 diamantes Para esta ruleta mágica Te recomiendo Que primero te recargues 100 diamantes ¿Por qué? Porque si El sistema de Garena Detecta que tienes 500, 600 O 1000 diamantes Casi siempre El sistema va a apostar Porque te salga Al final Obviamente Esto le Le satisface A Garena Pues porque te vas a gastar Todos tus diamantes Entre los premios Que verán Que vendrán En un par de horas Por ahí En la ruleta mágica Se encuentra Lo que es Esta mochila De Saitama Esto es De un villano Pues que eliminó Que eliminó Saitama Pues yo creo que Esos episodios Sinceramente yo no los he visto Pero ustedes me han comentado Por acá Son demonios Que prácticamente Ha eliminado Son villanos Es la palabra Son villanos Que ha eliminado El pelón de Saitama Así que mi amigo La verdad mira La que más me gusta Es esta skin Pues prácticamente Mira Es como hormiga La segunda El de la sonrisa Dar risa Pues que ya es del nivel 2 Y el del nivel 3 Que es muy peculiar Ese cabello Aparte que el otro premio Que tenemos por acá Entre los premios mayores Será esta pelona De la pijama De Saitama Mi amigo La verdad Yo he visto críticas Por ahí Algunas negativas Y muchas positivas Por respecto A esta nueva skin Puesto que dicen Que la pelona De Saitama Que esto y lo otro Que no les gusta Pues bueno La tienes por acá Veanla por acá Lo mejor de esta skin Mi amigo Que no es como La de la capa Porque la de la capa Del traje amarillo Pues prácticamente No lo puedes equipar No lo puedes combinar Pero con esta skin Si puedes hacer Algunas combinaciones Porque viene aparte La camisa Viene aparte Lo que es el pantalón Aparte la pelona Mi amigo Esa pelona La puedes equipar Es el Antronics Calvo por ahí Espero que no me meta En un strike por ahí El amigo Antronics Por estar hablando ahí Bueno Es un comentario positivo Bueno mi amigo Estás observando por acá Que prácticamente Tenemos esta skin Se puede Se puede obtener En conjunto Se puede obtener Por combinaciones Perdón Así de que mi amigo Vamos a aprovechar Por acá el espacio Que ya te quedaste Por acá Ya llevamos 5 minutos Platicando Pues sobre lo que es El bonus De Pagostor 2021 Mi amigo Ese nuevo bonus De Pagostor Estará viniendo Más o menos Entre la fecha 20 al 23 de enero 2021 Solamente para que lo tomes Como referencia Pues muchos me han estado Preguntando por acá En los comentarios A ver Soma Por favor Platícanos sobre Cuando viene ese Bonus de diamantes Doble En Pagostor Entonces ya lo sabes De una vez por acá Etiqueta por favor El minuto Porque yo sé que van a venir Muchas vistas Por esta pregunta ¿Cuándo es el bonus De diamantes De Pagostor? Yo sé que es una pregunta Que tienen ustedes Y se las estoy Resolviendo por acá Etiqueten por acá Por favor El minuto Para que todos se enteren Ok mi amigo Y el emote Que tendremos De One Punch Man En esta ruleta Mágica será este Que estás observando En pantalla Que prácticamente Es un puño Super fuerte Miren mi amigo Sinceramente Este emote Está de loco Está de locura Mira Imagínate que te lo saques Con nueve diamantes Por lo menos Aunque no te saques De la pelona Pues obviamente Va a estar súper épico Obviamente yo siento De que este Emote Obliteración Creo que se llama Pues va a ser El que va a ser Más buscado Entre otras noticias Mi amigo Te cuento De que tenemos Por acá Lo que es La nueva Supuesta Arma royal Y te digo Supuesta Porque a otras regiones Está llegando Como una nueva Arma royal Pues es una M4A1 Genos Partícipe De lo que es La colaboración De One Punch Con Karena Free Fire Bueno mi amigo Ya hablamos Del misterio Del bonus De diamantes Ya hablamos También por acá De la ruleta Mágica Así es de que Ahorita te voy a mostrar Por acá Mi secreto Para ganármela En los primeros Dos giros Si te diste cuenta Eliminé Lo que son Esos dos Premios De la derecha Tal cual Lo estás observando En pantalla Eliminé Esos dos premios Y automáticamente Mira pues Le di el primer giro De nueve diamantes Y mira pues Mira pues Que es lo que me sale Pues me sale Lo que es esta caja Esto fue En la Scar Megalodon Obviamente Podríamos aplicarlo De alguna manera Con lo que es Esta nueva ruleta Yo sé que Esta ruleta La vas a girar Por ese emote 100% seguro Vean por acá Prácticamente Con el segundo giro Me la reviento Y me saco La Scar Megalodon Así de que Lo único que queda De este F En el chat Es de que Se gastan muchos diamantes Para poder evolucionarla Y ya lo sabes tú Pues Por lo menos Ya la tengo Mi amigo Somero Pues de esta manera Estaría terminando Mi video Recuerda Soy Somagamer Suscríbete Activa la campanita Muy importante Mi amigo Comparte este video Con todos tus amigos En las redes Nos vemos Hasta la próxima Adiós